Hola a todos, soy InfoWorldTV, y sean bienvenidos a la segunda parte, de mis ridicolinas predicciones, para la fase de grupos del mundial de Qatar 2022. Ahora mencionaré los grupos restantes, en donde hay un grupo de la muerte, una selección que regresa después de 36 años, además de la única selección, que ha estado en todos los mundiales, así como el final de un ciclo, de un famoso crack. Así que, ya sin tanto que agregar, comencemos. Y comenzamos con el grupo E, grupo que ha sido denominado como el grupo de la muerte, ya que está conformado por España, Costa Rica, Alemania, y Japón. De nueva cuenta, la selección española, reaparece en una copa del mundo, siendo su décimo quinta participación, donde buscarán repetir la gloria, que lograron en Sudáfrica 2010. El combinado español, culminó como líder de su grupo, tras sumar 19 puntos, contando con una plantilla bastante joven, y prometedora. Mientras que la selección de Costa Rica, también reaparece en este mundial, siendo apenas su sexta participación, donde buscarán lograr la hazaña, que hicieron en Brasil 2014, donde estuvieron a punto de llegar a las semifinales. El cuadro tico, obtuvo una eliminatoria bastante difícil, ya que cuando parecía que quedarían fuera del mundial, increíblemente, lograrían meterse por lo menos al repechaje, gracias a que Panamá, se desplomó en las últimas jornadas. Y así, los ticos lograrían asegurar el repechaje, tras sumar 25 puntos. Y ya en el repechaje, el combinado tico, batallaría, pero lograrían el objetivo, tras derrotar por un gol a cero, a la selección de Nueva Zelanda. Por su parte, la selección alemana, también confirmaría su presencia en este mundial, siendo su décimo novena participación, donde buscarán a toda costa, su quinta copa del mundo. El cuadro teutón, inició con el pie izquierdo, ya que de forma increíble, perderían su primer partido ante Macedonia del Norte, pero de ahí en adelante, ganarían todos sus partidos, terminando como líder de su grupo, con 27 puntos. Y ya por último, la selección japonesa, también reaparece en este mundial, siendo apenas, su séptima participación, en donde buscarán por fin, superar la fase de los octavos de final, aunque ahora la tendrán muy difícil. El cuadro japonés, terminó en segundo lugar de su grupo, tras sumar 22 puntos, solo estando un punto abajo de Arabia Saudita. En mi predicción, es muy probable de que España y Alemania, clasifiquen a la siguiente ronda, pero no descartaría una sorpresa, sobre todo si es Japón, ya que suele tener jugadores rápidos, aunque lo malo, es su falta de puntería. Mientras que Costa Rica, dudo mucho que vuelvan a repetir la hazaña ocurrida en Brasil 2014, a menos que Keylor Navas, venga super inspirado. Pero aún así, mi predicción es para España y Alemania. Ahora nos vamos al grupo F, grupo que podría llamar la atención, ya que está conformado por Bélgica, Canadá, Marruecos, y Croacia. El conjunto belga, reaparece nuevamente en una copa del mundo, siendo su décima terciava participación, contando con un equipo muy competitivo, en donde buscarán repetir, o superar lo ocurrido en Rusia 2018. El cuadro belga, terminó como líder de su grupo, tras sumar 20 puntos, superando por 5 puntos, a la selección de Gales. Mientras que la selección de Canadá, regresa nuevamente a una copa del mundo, luego de 36 años de ausencia, siendo apenas, su segunda participación, siendo el Mundial de México 86. El cuadro canadiense, tuvo una eliminatoria casi perfecta, ya que además de irse invicto en los primeros duelos de eliminatoria, en el octagonal final, terminó como líder, tras conseguir 28 puntos, empatando con México, pero superándolo por diferencia de goles. Por su parte, la selección de Marruecos, tuvo una fase de grupos bastante perfecta, ya que terminaría ganando todos sus partidos, y avanzando de forma tranquila, al duelo directo para clasificar al Mundial. Y ya en el duelo directo, la selección marroquí, avanzó de forma contundente, al derrotar en el global, por 5 goles a 2, a la selección del Congo. Y ya por último, el cuadro croata, reaparece nuevamente en una copa del mundo, siendo apenas, su sexta participación, en donde buscan repetirlo de hace 4 años, regresar nuevamente a una final. El cuadro croata, tuvo una eliminatoria algo dura, ya que a pesar de que terminó en primer lugar, no la tuvo nada fácil, ya que conseguirían 23 puntos, teniendo un punto de ventaja ante los rusos. En mi predicción, a pesar de que Croacia y Bélgica, son las candidatas para avanzar a la siguiente fase, no duraría que Canadá y Marruecos, lleguen a dar la sorpresa, sobre todo porque ambas selecciones, cuentan con un equipo bien planteado. Y a pesar de que Bélgica y Croacia, tienen grandes jugadores, la mayoría de ellos, están al borde del retiro, o están en su peor momento. Así que mi predicción es para Bélgica y Canadá, pero no descartó que avancen Croacia y Marruecos. Y continuamos con el grupo G, grupo que estará conformado por la pentacampeona del mundo, Brasil, Serbia, Suiza, y Camerún. Como siempre, el scratch du oro, vuelve a decir presente en un mundial, siendo la única selección que ha participado en todos los mundiales, además de ser la máxima ganadora, con 5 copas mundiales. La verde amarela, tuvo una eliminatoria bastante tranquila, ya que terminaría nuevamente como líder, tras sumar 45 puntos. Mientras que la selección de Serbia, nuevamente estará en una copa del mundo, siendo apenas su tercera participación, aunque en 2006, participó como Serbia y Montenegro, y como Yugoslavia, participó en 9 ocasiones, quedando en cuarto lugar en 2 ocasiones. El cuadro serbio, sorprendió a propios y extraños, al arrebatarle el boleto directo a Portugal, superándolo por 3 unidades, luego de sumar 20 puntos. Por su parte, la selección de Suiza, también reaparecerá en este mundial, siendo su 12ª participación, donde buscará superar la fase de los cuartos de final. Y al igual que Serbia, el cuadro suizo, sorprendió al arrebatarle el liderato del grupo a Italia, la cual, ésta terminaría haciendo el papelón, tras hacer el ridículo ante Macedonia del Norte, y así, quedando nuevamente fuera de la copa del mundo. Por su parte, los suizos clasificarían de forma directa al mundial, tras sumar 18 puntos, superando por 2 a los italianos. Y ya por último, la selección de Camerún, regresa a la justa mundialista, luego de ausentarse en Rusia 2018, siendo apenas su octava participación, donde buscarán regresar a la fase de cuartos de final, logró que obtuvieron en Italia 90. El conjunto camerunés, tuvo una eliminatoria bastante difícil, ya que primero, superó la fase de grupos, tras sumar 15 puntos, superando por 2 a costa de marfil, pero en el vuelo directo, la tendría más difícil, ya que se enfrentaría a la selección de Argelia. En la cual, perderían en la ida como local, por un gol a 0, pero en la vuelta, lograría clasificar al mundial, tras ganar por 2 goles a 1, gracias al gol que metieron en el último minuto, y así, clasificando gracias al gol de visitante. En mi predicción, es más que obvio que Brasil, estará en la siguiente ronda, sobre todo por la manera en como ha jugado en los últimos meses, y demostrando porque es uno de los grandes favoritos, para ganar su sexta copa del mundo. Y del resto de los equipos, veo con más posibilidades a Suiza, ya que siempre suele jugar bien en la fase de grupos, y creo que en Qatar 2022, no será la excepción, pero tampoco descartaría a Serbia, ya que su juego, suele ser algo similar a la de Suiza. Pero aún así, mi predicción es para Brasil y Suiza. Y cerramos estas ricolinas predicciones con el grupo H, grupo que estará conformado por Portugal, Ghana, Uruguay, y Corea del Sur. La selección portuguesa, confirma nuevamente su presencia en un mundial, siendo apenas su octava participación, teniendo como mejor actuación, en Inglaterra 66. Tal y como lo dije hace rato, el conjunto lusitano, terminó en segundo lugar, tras sumar 17 puntos, siendo superado por Serbia. Debido a esto, tuvieron que jugar el repechaje, donde derrotaría por 3 goles a 1, a la selección de Turquía, para luego derrotar a la sorpresiva Macedonia del Norte, por 2 goles a 0. Mientras que la selección de Ghana, regresa nuevamente a una Copa del Mundo, luego de su ausencia en Rusia 2018, siendo apenas su cuarta participación, donde buscará igualar lo ocurrido en Sudáfrica 2010, donde llegarían a los cuartos de final. El conjunto de la Estrella Negra, tuvo una eliminatoria bastante dura, ya que terminarían empatando en el liderato con Sudáfrica, tras sumar 13 puntos, pero gracias a la diferencia de goles, lograrían su calificación a la fase final. Y ya en el duelo directo, empatarían sus dos partidos ante Nigeria, pero gracias al gol de visitante, lograrían su boleto a la Copa del Mundo. Por su parte, la selección uruguaya, de nueva cuenta participará en un mundial, siendo su décimo cuarta participación, donde buscará acabar una racha de 72 años sin ganar un mundial. La garra charrúa, tuvo una eliminatoria bastante complicada, ya que hubo un momento que parecía que se quedarían fuera del mundial, pero afortunadamente, lograría clasificarse al mundial, tras sumar 28 puntos, quedando en la tercera posición. Y cerramos con Corea del Sur, que de nueva cuenta, aparecerá en una Copa del Mundo, siendo su onceava participación, en donde buscarán repetir la hazaña ocurrida en Corea Japón 2002, claro, si es que el arbitraje no los vuelve a favorecer como en aquella ocasión. El conjunto surcoreano, tendría una eliminatoria bastante dura, ya que terminaría en segundo lugar de su grupo, tras sumar 23 puntos, siendo superado por Irán. En mi predicción, creo que Portugal avanzará a la siguiente ronda, pero estoy seguro que van a sufrir, sobre todo por el desempeño que han tenido en este año, además de sus rivales, que no son nada fácil. Y mi segundo candidato, lo veo muy difícil, ya que gana, Uruguay, y Corea del Sur, son rivales muy similares, y creo que ambos tienen posibilidades de avanzar. Pero si tuviera que inclinarme a uno, sería Corea del Sur, ya que buscarán revancha de lo ocurrido en Rusia, donde no clasificaron, pero eliminaron a los alemanes, haciéndole el paro a México, luego del mega ridículo que hicieron ante Suecia. Así que mi predicción es para Portugal, y Corea del Sur. Y bueno gente, aquí terminan mis ricolinas predicciones para el mundial de Qatar 2022, en donde esperemos, que este mundial quede para recordar, a pesar de las limitaciones que habrá en ese país, pero quien sabe, hace 4 años se hablaba mal de Rusia, y al final nos ofrecieron un buen mundial. Por otro lado, así como habrá grandes regresos como el de Canadá o Gales, así como el regreso de Ecuador, Países Bajos, Estados Unidos, Camerún y Ghana, obviamente también habrá grandes ausencias, como Italia, que de nueva cuenta se perderá la Copa del Mundo, así como otras selecciones como Colombia, Chile, Perú, Noruega, Suecia, Rusia, Turquía, Nigeria, Argelia, Nueva Zelanda, entre muchas otras. Y bueno, díganme en donde verán la Copa del Mundo, si lo van a ver por TUDN, o por el canal del mundial, o por VIX, o por Sky, o Telemundo, o por cualquier cadena televisiva en Latinoamérica, déjenmelo saber en la caja de comentarios, además de sus ricolinas predicciones. Hasta el tanto en cuando yo suba un nuevo video. Y antes de despedirme, los invito a que apoyen este canal, mandando sus donaciones a Paypal, enlace que les dejaré en la descripción. Ojo, no es obligatorio. Soy InfoWorldTV, y nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.